Gracias familia, ¿cómo están? Estoy temblando del susto, hace un mes se me ocurrió una locura, bueno un poquito más de un mes se me ocurrió una locura Quería algo muy especial a Andre y pues bueno ahorita se nos dio casualidad de que estamos en el mes de amor y amistad Ya está listo esa sorpresa, ese regalo y estoy aquí con el Fabis, estoy tranquilo porque el celular de Andrea lo tiene mi hermana Entonces sé que por ahora no va a haber lo que va a pasar, entonces vamos camino al lugar, estoy nervioso hasta me estoy, no estoy hablando bien por eso Vamos a ver, deseenme suerte La cosa va así, yo voy aquí con Fabis, vamos a un lugar, le dijimos a Andrea, desde esta mañana yo estoy haciendo un video para Facebook con muchos detalles Pero así por encima les cuento, le dije esta mañana mi amor hoy te tengo una sorpresa, ella me dijo ¿qué? ¿qué va a hacer? Se imaginó hoy un par de cosas pero le dije no, no es nada de lo que tú te imaginas, nos vemos en la noche Entonces mandé a Dani a que la recogiera en su carro, iba con mi hermana, mi hermana le pidió el teléfono, si aquí está sin teléfono es conectada Le pueden escribir lo que quiera, que ella no va a coger el teléfono y yo estoy aquí con Fabis dirigiéndome al lugar Entonces llegamos al lugar, no dejo que vea mucho, le pongo algo que le tape los ojos Y le entregamos el regalo, de una manera especial Páseme André, Dani Voy, voy, voy Amor ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué te imaginas que es así por encimita? Me tan puedo nervio Me dijiste que íbamos a comer Ajá Pero, pero bueno, ya no alcanzamos a comer realmente, te soy sincero Yo no he comido mucho Bueno, después comemos Pero, ¿qué crees que sea? Ay, estaba lejos Ya casi llegamos ¿Ustedes ya llegaron? Dani Bueno, listo, 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 listo Nosotros ya, ya casi llegamos No se vayan a bajar Dani, no deje que se baje Yo quiero que me digas Hola Yo quiero que, que se te viene a la mente que sea ¿Qué crees que es? No sé, porque vamos pasando por pura vaina de cada cambio el dólar Ok ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Tira, tira Avión Es un curso de avión Quiero mi avión No sé ¿Qué otra cosa? ¿Pero qué? Pero, o sea, ¿por qué? Estoy nervioso Yo soy, yo soy pésimo con esto, mi amor Pero, bueno, espero que te guste mucho ¿Por qué es el regalo? Yo siento que valgo mucho con tu estilo Con, con lo que a ti te gusta Busque algo que, que, que tú querías Pero no a lo común Sino algo que fuera mucho con tu personalidad Ya, no te puedo decir más Algo extremo Algo extremo Son las siguientes ¿Lo dejo acá? Pero me, me agarras de abrir el ojo ¿Qué hago? No lo puedes abrir No lo puedes abrir Hasta que yo te diga Por más que escuchen lo que, lo que sea No los puedes abrir ¿Listo? No los abro No los abra Solo sígueme y confía en mí Que no sea, no sea una broma porque me imputo Miren, miren, miren ¿Qué, qué? Alguien dijo buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto ¿Qué hago? Ven, 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 ven No hay ninguna broma, te lo aseguro que no hay ninguna broma No hay ninguna broma No es una broma No es una broma, te lo aseguro Ven Estás, estás Estás fría, mami ¿Estás nerviosa? Yo también, te lo juro que yo también A ver, vamos aquí a un escaloncito Un escalón Listo Dame un momento acá, jugamos Dale acá Como una discoteca Como una discoteca De pronto sí Puede ser Por un día es la canción, ¿cierto? Sí Ok Durante varios años Hemos traído al país Vehículos únicos Desacarnos como una de las empresas Con valor de ese mundo Y desde hoy Tú también has estado Pero no puedes mirar Escucha Gracias por confiar en los ojos Y bienvenido a tu comunidad Global Eagles Tu libro Está a eso para ser General Realicenaciones 5 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Ven, pero ven, mira Ven, ven, ven